Mi nombre es Ana Isabel García, soy profesora de la Facultad de Comunicaciones y Filología del área de Lingüística. Fue un proceso largo que comenzó en 2021 con la coordinación de la profesora Luz Adriana Rodeda. La profesora Luz Adriana Rodeda se ha demorado dos años, pero ha sido muy satisfactorio y ha implicado toda una comunicación con todos los estamentos de la facultad y ha implicado una reflexión profunda sobre nuestro programa y un mejoramiento del mismo, donde hemos podido identificar los puntos débiles y los puntos fuertes y nos ha permitido fortalecer los puntos débiles. Gracias a este proceso de acreditación esperamos en el futuro fortalecer la comunicación con los estudiantes y con los egresados del programa, sistematizar todas las publicaciones y los materiales que se van produciendo, tanto de los egresados como de los grupos de investigación y los doctorandos del programa. Esperamos también continuar fortaleciendo la movilidad nacional e internacional, tanto de profesores como de estudiantes. Esperamos también continuar fortaleciendo la investigación, que es un eje de este doctorado en lingüística, tanto en los estudiantes como en los egresados, en los grupos de investigación, de profesorado que participan en el doctorado, así como una mayor comunicación con otros grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales.